Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Uff! Creo que... ¡No me salva el puto veneno, tío! ¿Vape? Sí, vape. Hijo de... Bueno, vamos a jugar con Udyr, ¿vale? En jungla, vamos a ver qué tal está en el meta actual, que parece ser que está bastante roto. Irupación de fase, ¿vale? Golpear a un campeón enemigo con 3 ataques o habilidades diferentes o más que 4 segundos. Fácil con Udyr. Además, velocidad de movimiento a lo bestia. Perfecto con el... con el tema del quimiotanque y el osito. Capel Nima, al lanzar un summoner, un flash o un tal, pues corres un huevo, con esta corres más en el agua, bueno, corres más y más. Con esta corre más en el agua y hace más daño en el agua, así que los dos tienen que ver. Y luego en precisión, pues triunfo, haces daño a los objetivos bajos de vida y leyenda tenacia para el tema de tenacia, para joder el cefe. Y luego ya velocidad de ataque, fuerza de atable para hacer más daño, más velocidad de ataque... ¡Ustias! No sé en cambio, ¿o qué? Y bueno, vamos a ir con Udyr, que tengo la skin. No, 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 no me he puesto la puta skin, tío. Me voy. Chicos, no juego, me voy a afrecar. No me he puesto la skin, tengo la puta skin y no me la he puesto. ¿Por qué no se me ha puesto, tío? ¿What? Hace tanto que no juego, tío. Hostia. ¿Tanto hace? ¿Qué puta daño? Mira que lo he pensado, digo, me falta algo, en plan, algo me falta y de repente he dicho, coño, la skin. Joder, tengo la puta legendaria, tío. Y no me la he puesto. Su puta madre, qué asco. Es harto guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Udyr, con Glavanser, ¿qué tal? La puta es que no me he puesto la skin de Udyr, gilipollas de mí. Tengo la puta skin guapa de Udyr y voy y no me la pongo. Oren mis huevos. No sé por qué no se me ha puesto sola. Pero bueno, no sé. Bueno, pues nada, vamos a empezar con Udyr. Vamos a ir con la build de Kimio Tanque, lo más seguro. Y vamos a ir con el Fénix, que parece ser que ahora está más roto que el propio tigre. Yo siempre he sido de usar el tigre. Ahora está de moda el Fénix y tal. Y pues nada, vamos a darle al Fénix a ver qué tal. Evidentemente voy a ir a por el Kimio Tanque. Eso está clarísimo. Pero al nivel 1 no subimos el tigre, ¿vale? Luego ya se maximiza el Fénix. Más al nivel 2 me pillaré el Fénix. Me lo subiré. Para ver, en sí esto va por elementos, en plan, bueno, por animales. Entonces, digamos que con cada esta te conviertes en un fucking animal, ¿vale? Que al tercer ataque de Udyr, digamos que haces un efecto dependiendo del alma con el que estés. Ahí. Usa el smite ya. Vas a intentar hacer un farm. Un FK farm, por así decirlo, ¿vale? Vale, hacemos daño en área. Lo bueno del Fénix es eso, tío. Me mola porque hace daño en área. Vamos a combinar el tigre. La velocidad del tigre junto con el Fénix. Creo que más muere, ¿no? Por el fuguito. Vale, bueno. Digo, a ver, no sé. Me está vacilando. Vale, vamos a poner... Me voy a aspirar al osito. Vamos a hacernos, como os he dicho, ¿vale? Vamos a hacernos una especie de FK farm. Estoy un poco nervioso porque hacía muchísimo tiempo que no jugaba a Udyr, pero muchísimo tiempo. Y, hostias, no sé. Vamos a tirarnos una poti. Con la W, digamos, que te pones un escudo, ¿vale? Y aguantas un huevo. Vale. Me gustaría irme a por el bicho a río. Me gustaría hacerme antes el bicho este arriba, pero... Voy a hacer una cosa. Voy a ir directamente. Voy a ver el bicho a río. Vale, encima... Mira, Midan mató, así que guay. Nice. Para ganar tiempo, lo único que ves, el bicho sale al 3.15. Así que, así me lo aseguro. Sí o sí. Ya está, todo por culo. Tampoco quiero... Mira, ahí está por allí. ¿La podría hacer con Ter-Jungle? No. Ha hecho lo mismo. Ha hecho... Va a hacer FK Farron, el pibe. Al menos, por el momento. Es que los gankers no lo veo muy claro. Además, Johnny ha estado puseado todo el rato. Luego... Morde ha estado también puseado. Así que... Pensad que cuando os convertís en una minimal, tenéis un básico apotenciado. Por ejemplo, el tigre hace más daño. ¿Vale? El fénix hace una andanada ahí de fuego de la hostia. Y la tortuga, pues te regenera un poco de vida y te da un escudito. ¿Vale? Luego, cada tercer ataque, dependiendo del animal, pues tienes el efecto. No. Si no, ni más ni menos. Y luego la pasiva, digamos... Joder, en serio. Me quedo rocoso. Luego la pasiva, digamos, que cuando vayas cambiando de animal, de posición, se llama. Pues consigue velocidad en movimiento y de ataque. Cosa muy importante. Sobre todo si vas con... Más apiando a las botas. De primeras. Estas botitas. Y luego ahora vamos a tirar el 3-call de Bami de una. Siempre que podéis, pidaos un ping. ¿Vale? Siempre. Y con el escudo, ya sabéis, corremos un huevo. Y en cuanto golpeamos al enemigo, le estuneamos. Gracias por seguirme. Beb, la sombra, Yataro, Jasper y Samus. Muchas gracias, chicos. Vale, voy a ir a por el bicho este. No voy a dar visión. No voy a dar... Ah, mira, está aquí. Creo que me lo hago. No, si están las de bot, no me lo hago. Además... Vale, si viene Yone, me hago yo el bicho. Vale, me lo hago directamente. Además, voy a usar tanto el Fénix como el Tigre de una. Y ataba por culo. Ni siquiera he tenido que... Hijo de puta. Quería hacer el counter jungle. Por eso no he gastado el smite. Voy a hacer una cosa. No, han tardado mucho a meterse. No, ya nada. Tuleid. Así que es verdad que... Además, así rompo el guard. Ya que estoy. Uh, vale. Jodí allí. Nice. Me gusta. Voy a hacer el Drake. Vale, no tiene un guard. Perfecto. Pero, buah. No están los de... No ha venido Yone y no están los de bot. Eso no me gusta nada, tío. Esto es muy arriesgado esto que estoy haciendo. Es muy, muy arriesgado. Pero, pues, a los de bot, coño. A ver, si no han venido a los de bot, es raro. Aunque ese se ve, eh. El de mí también. Venga, tío. El Drake es que... Da muchísima menteja. Encima es el de montaña. Nos viene a todos de puta madre. Se han venido justo al final, ande. Que os jodan. Cabrones. Bueno, maximizamos el Fénix, ¿vale? Parece ser que Udyra ahora lo está apenando y bastante. Y, hostia, sí que es verdad que se nota, eh. El tema a la hora de farmear, farmea bastante, bastante bien. Mejor que antes, ¿eh? Va, vamos a usar los smite. Tengo, pues, allá los smite, tío. Quiero ya la mejora del smite para ralentizar a campeones. Al siguiente smite. Vale, el blue sale en 12. Vale, me hago los pollos, el blue y luego ya si eso me piro a base y ya farmeo. Yo se aconsejo a la hora de farmear, ¿vale? Ya sea con este junglau, casi con cualquiera. Antes de Bacobler es intentar limpiar una zona, ¿vale? Por ejemplo, si veis a dankear a la hora de la top, que me gustaría porque está medio puseado. Y yo creo que a sed es, es banqueable, es bastante banqueable. Intentad limpiar la zona esta de bot y entonces al iros hacia arriba, si sale mal el banqueo por algún casual, pues tienes el farmeo de top, por ejemplo. En cambio será banqueo en bot después de, hostias, ¿qué pasa ahí? Vale, ha muerto. Ha muerto Morganita. Vale, perfecto. Vale, perfecto. ¿Veis ahí? Ahora se acaba de cambiar, pero ¿ves? Son tres acumulaciones máximas, ¿vale? Las del tema de la pasiva. Vale, prefiero... Uf, es que el rescoldo va a mí a las botas. Prefiero el rescoldo para farmar aún más rápido. Pero sí que es verdad que para banquear... Hombre, ahora mismo que la jungla da menos oro y tal, a lo mejor sí tenía que haberme pillado el bami. El bami, las botas, que diga. Para banquear más, ¿no? Centrarme más en banqueo. Pero bueno, NP. Vale, el... Si me espera, llego. Wey, ah, qué putada. Por una espera. Qué mierda. Bueno, es lo que os dije, ¿vale? Si por ejemplo estéis atentos a... Quiero banquear esta zona y no podéis, pues nada. Vale, bien. Ya tengo lo del fucking smite este. Ya he utilizado las cargas del smite. Vale, lo bueno del fénix es lo del fuego, que no hace falta tener que dar el básico sí o sí. Vale, tengo dos acumulaciones. Ahora tres con esta y golpeamos súper rápido. Ahora conseguimos el tigre. ¿Veis cómo va bajando esto? Pues sí, antes de bajar os cambiáis de forma a tigre o a fénix y ya está. Buah, ese embod. Va a haber problemas embod. No sé yo si hacerme esto es buena idea ahora mismo. Vale, sí. Vamos a pedir ayuda para que esté atento nuestro amiguito Yone. Esta partida estoy jugando muy a objetivos. Ay, ¿que no viene Yone o qué? Pero Yone, tío. ¿Por qué no ha venido? Era free kill, tío. Pero free kill tal cual, eh. Nah, se buggeó. No sé por qué no ha venido. Era free kill, tío. No sé. Vale, está casi muerto. No tiene... Va a tomar por culo. No tenía ni que mitearlo, ¿verdad? Por culo. Que le jodan. Encima, mira, perfecto. Le robo jungla. ¿Ves? Con la W, digamos que consigues un escudito y tienes... Y regenerar la vía más rápido. Y cada tercera básico, pues, te regeneras. Pero vamos. Ahora, si es la tortuga, más que nada, de manera defensiva se suele usarla. Me hace el bicho esto. Aunque Yone está... Sí, está yendo a la línea ya. Yone allá solo está haciendo un culo muy bonito. Así que yo creo que tenemos más de ganar aquí. Voy a pedir ayuda por si acaso. Más que nada, pedir ayuda siempre en este momento para que la gente esté atenta, ¿vale? A que te lo estás haciendo y en cualquier momento te pueden ir a jungla enemigo o alguien de línea. ¿Ves? Por ejemplo, Morde ahora me viene a ayudar. Y entre él y yo nos lo hacemos en 0, más. Además, no tengo el smite. Es importante pedir ayuda. Vale, perfecto. Va, voy. A lo mejor es tan gilipollas de quedarse. A ver. Nah, tan tonto no es. Vale. Cuidado con el Zed porque tiene... ¡Hostia! Se me salió el juego, tío. Se me salió el LOL. No sé qué ha pasado. Se me ha salido el LOL. No sé qué coño ha pasado. ¿Ha muerto Zed? LOL. ¿Cuándo coño ha muerto Zed, tío? What the fuck? ¿Cuándo coño ha muerto Zed, tío? What the fuck, tío? Dios, se me ha ido la conexión. Me ha vuelto y... Y pues eso. Pues nada, chicos. Pues de puta madre esas cosas, ¿no? Qué canteo, tío. Tengo directamente al smite. Vamos a farmearnos esto rápido. Aquí no te guardo, ¿ok? El Drick sale ya, me piro a base. Bueno, espérate. Antes de nada. Antes de irme, me quiero ir a bloquear los pollitos. Los pollitos. Soy gilipollas, los lobos. No maximizamos ahora el osito, ¿vale? Para correr más. Cambio de forma para mantener la pasiva, ¿vale? Ya está. Con el simple hecho de estar cerca, ya termina matando. Vale. Al final, el heraldo que tiré fue bastante worth. Porque el heraldo os aconsejo tirarlo cuando haya un placas, ¿vale? Porque os quedéis las placas y es GG. Y es lo que pasó. Lo único que se me salió justo el puto LOL. Y creo que me ha jodido parte del gameplay. Pero bueno, tiré el heraldo. No me mataron, por suerte. ¿Fue el servidor o no fue el internet? Es probable, no sé. Es que a veces a mí se me cae. Pero sí que es verdad que últimamente está dando muchos problemas el server. Vale, el Drick. ¿Ves? Esto me pasa con por comentar. Quimiotanque. Si me llega para el quimiotanque, quimiotanque. Si no me hubiera llegado, me habría pillado la botella. Sinceramente, voy a pillar esta para correr un poco más. Voy a necesitar velocidad de movimiento. Sí que es verdad que son muchos ADs y las blindades me vienen de puta madre. Pero paso, paso. Me voy a pillar ya directamente las de correr un poco más. Y uff. Está el aquí. Todo frío. Voy a hacer el bait. Tengo el quimiotanque. Mórete, coño. No moría el cabrón. Creo que muero, ¿eh? Uff. Holy shit. Uff. Esa tortuga, tío. Esa tortuguita, tú guapa, tío. Esa tortuguita. Bueno, me gustaría hacerme el Drake, pero... Podría paquear, sí. Pero voy a intentar hacerme esto, ya que estoy. Aquí cambiamos de forma full. Ahí el fénix. Ojo, pues hostia. Sí que se nota el fénix, ¿eh? Entre el fénix y el tío le haces un daño de la hostia, ¿eh? Madre mía. Mataste al Zed. Es que es eso. No sé cómo coño murió Zed al final. Yo creo que... Yo qué sé. No sé cómo coño murió y cómo yo me salvé, tío. Ni puta idea, tío. Ni puta idea. Mejor no preguntar. Se me fue justo el internet. No vi una mierda de lo que pasó. ¿Ves? Es lo que me gusta oír. Encima con el blue. Guau. El tema del mana es la hostia. Quimiotanque, yo sinceramente lo aconsejo 100% y más en meta actual. Es que... Corres un huevo, 75%. Es que es un putísimo canteo. Hay un guarda que lo vi antes. Lo vi hace un rato. Buah, el Jone, tío. Está a tope, ¿no? El puto Jone. Vale. Vamos a hacer una cosa. Seguimos maximizando el osito, ¿vale? Es con Jone como se le empieza a fedear ya. Y le han fedeado demasiado, tío. Vamos a correr. Un ping aquí, está bien, ¿vale? No, ese kill. ¿Por qué me ha tirado a kill? LOL. El kill sobraba. No, la puta torre llegaba ahí, justo. Uf. Creo que... No me he salvado el puto veneno, tío. Vape, ¿eh? Sí, vape. Hijo de puta, vape, tío. Si no me habría salvado por la tortuga, tío. Qué putada. Vape, vape, vape. Ok, ok. Es que ahora con el Twitch AP está... Está muy roto, por cierto, el Twitch AP. Dios, tías. Qué shit, tío. Qué shit. Vamos bien. Al menos. El Jone va de puta madre. Morde también. Nice. Vale, es un surrender, buena. Esta partida yo creo que la subo. Me dijisteis que trajeron a Udyr. En uno... En uno de mis días me dijisteis que trajeron a Udyr, así que... Es que ha durado muy poco la partida, tío.